Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a un entreganado a su canal Criptomoney En el video de hoy quiero hablarles de una parachain de Polkadot A la cual he estado haciendo seguimiento Muchos de ustedes ya se olvidaron del tema de las parachains, pero sigue vigente Hay proyectos muy buenos a los que vale la pena colocar nuestros dots Apoyando las slot options y de esta manera recibir recompensas como ya lo hemos explicado aquí en el canal Aquí dentro de parachains.info yo les decía que es el mejor repositorio de información Donde podemos ver que se viene y que es lo que está quedando Porque ya estamos entrando en una fase en la que los proyectos se están empezando a agotar Ya otros cerraron Entonces recuerden que como se los había explicado en el canal Entran en parachains.info Aquí se ubican en Polkadot Y le colocan las que están en Ocean con este filtro Y el proyecto del proyecto al que les estoy hablando O de la parachain se llama Nodule O Nodule Es un proyecto bastante ambicioso Y quiero mostrárselos acá porque también tienen una increíble forma De trabajar y permitirnos mobinar con nuestro celular Utilizando una app Entonces básicamente Este proyecto Nodule Cache Nos va a permitir convertir nuestro celular O usar mejor nuestro celular Para mobinar Y ya les voy a explicar como funciona todo Entonces miremoslo acá en detalle Esta es la app Uno la instala Pero antes de ver la app Voy a mostrarles aquí La página de Nodule Nodule básicamente Tiene una forma de trabajo Que es la prueba de cobertura Hemos visto blockchains que son Proof of stake Proof of work Esta es proof of coverage Prueba de cubrimiento o de cobertura Entonces la idea es que con nuestro smartphone Habilitando el puerto bluetooth Y el GPS Estamos detectando donde hay nodos Con wifi Para ver la cobertura del wifi En nuestras ciudades Y de esta manera poder determinar Cuanta cobertura hay Entonces aquí Estamos viendo toda la información Del proyecto Aquí como lo ven Vamos todos con nuestro celular Y la aplicación está detectando Quien está alrededor nuestro Donde hay wifi Donde hay dispositivos conectados Todo dentro de una blockchain De tercera generación Bastante segura O sea no son datos Que se están vendiendo Ni compartiendo Ni feriando Sino que están dentro De un smart contract Dentro de la blockchain Y con esto lo que se está Revisando es El tema de la cobertura Si Básicamente estamos Cada día más Hiper conectados Y lo que trata de hacer Nodule Es un wifi Global Un wifi A nivel mundo Y para ver Donde no hay cobertura Pues primero hay que detectar Donde no la hay Entonces esa es La labor que hacemos Debe nada Aquí por ejemplo Vemos Esta es la actividad De la Nodule Network Diariamente Revisada En las últimas 24 horas Miren Lo genial de esto Se puede dibujar El mapa Mundi Del globo Terráqueo Con puntos De acceso Detectados por nuestro Smartphone Nodule Network Por cada uno De estos puntos Que detectemos Nos van a dar Recompensas En Nodule Entonces Para los que No quieren De pronto Ahorita Participar En la En la Para Chain De por cada uno De Nodule Pero quieren Ganar Sin invertir Pues pueden Novenar Desde su celular Instalando la app Ya les explico Cómo es el procedimiento Y podemos Estar ya Pues Ganando algunos Nodules Por estar haciendo Simplemente eso Llevar nuestro celular Con el wifi Con los datos Encendidos El bluetooth Y el GPS Y la aplicación Está detectando Todo Ya les muestro Aquí en vivo Cómo se hace Todo el procedimiento Entonces Básicamente Les quería contar Que está abierta La 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 Para Chain Para poder Hacer El auction O sea La Entrar en la subasta Y Yo aquí Ya tengo Ya tengo En esta página Pueden entrar En Parashank Yo les dejo Los enlaces En la descripción Simplemente Recuerden Que lo primero Es conectar Su Mat Wallet Usando la Blockchain De Polkadot Aquí lo voy a hacer Y ya estoy Conectado Ahora si me conecto Con mi Polkadot Wallet Dentro de la Mat Wallet Aquí ya estoy Conectado Y Voy a entrar Con estos Tres Dots No tengo Un código De referido Para los que Quieran Entrar Con mi Código Referido Les van a dar Un 15% Adicional De Dots Por su Minada Entonces Es una oportunidad Que les invito A que no Desaprovechen Aquí les dejo Ahorita Les copio Mi Enlace Referido Para que lo Usen Se lucren Tengan Sus primeros Nudules Solo por Doñar Desde su Celular Sin ningún Costo No tienen Que pagar Nada Ya están Pagando Su Wifi O su Plan De datos Entonces Ya aquí En este Momento Estoy Participando De De Esta De esta Subasta Y A partir De La próxima Semana Ya Empezaré A recibir Mis Nudules Y A ver Las Recompensas Entonces Yo les dejo El enlace En la Descripción Del video Para que se Registren Los que Quieran Participar Recuerden Que es Una Forma Muy Inteligente De Poner Nuestros Dot En Modo Hold Volvernos Holder De Proyectos Que Están Haciendo Pero Que Tienen Un Potencial En Or Imagínense El Potencial Que Tiene Modo De Validar El Tema De Cobertura De Wifi O De Acceso A Internet Mejor En Todo El Planeta Es Monstruoso Y Es Muy Ambicioso Y Aquí Hay Gente Detrás De Este Proyecto Bastante Grande Está Cisco Mira Aquí Cisco Quizás Uno De Seguridad En Internet Y Seguridad Informática Ellos Distribuyen Router Swishes Cable Modems Etc Etc Ledger Nano Tangent Republic Substrat Y Polkadot Es un Proyecto Que Realmente Tiene Muchísimo Para Ser Ganador Aquí Hay Mucha Información Para Que Ustedes La Miren No Quiero Extender Tanto En El Tema Miren Que El Timeline Del Auction Fue Extendido Por El Tema De La Caída Del Mercado Entonces Ya Quedan Muy Poquitos Días Para Los Que Se Quieren Aprovechar Miremos Aquí Si Tienen Una Fecha Específica Yo Ve Acá En La Parte Anterior Que Está Por Vencer Si Hacemos El Filtro Acá De Las Auction Y Vemos Dentro De La Red De Polkadot Módulo Está Está Muy Próximo A Cerrar Entonces Aquí Vemos Aquí Arriba Veíamos Que Estas Terminan Como El 25 No Bueno Yo Les Confirmo La Fecha Y Se Las Pongo En Los Comentarios Pero Ya Le Falta Muy Poco Es Cuestión De Menos De Una Semana Ya También Invertí En Cross Network Y En Equilibrium Y Subdao Estas Cuatro Manta Ya Había Invertido Entonces Los Invito A Que Sigan Revisando Porque Aquí Hay Proyectos De Muy Buena Factura Que Van A Hacer Que En Estos Para Chains No Nos Vayan A Dar Réditos En Dos Años Esta Es Una Inversión De Largo Plazo Para Que Lo Tengan Presente Entonces Yo Revisando En Twitter Fue Que Pude Ver Me Acorde Aquí Y Retome La Investigación Y Me Puse A Ver Y Bajé La Aplicación Entonces Ya Les Muestro Acá Como Pues Esta Información Se Las Dejo Para Que Ustedes La Miren Aquí Pueden Ver La Red Pueden Ver Los Productos Que Tienen Que Los Productos Es Esta App Que Se Lama Nueva Cash App La Instalan En Su Smartphone Ya Les Muestro Como Como Opera Aquí Ya La Tengo Instalada Entonces Simplemente Ustedes Activan Su Protocol Su Bluetooth Y Su GPS Y De Esta Manera Ya La Aplicación Con Solo No El Celular Dese En Cuenta Como El Radar Está Detectando Dispositivos Yo Estoy Actualmente En Una Zona Rural Entonces No Son Muchos Los Que Por Grandes Urbes Tan Pronto Detecten Dispositivos Los Va A Encontrar De Hecho Yo Tuve Que Salir A Hacer Una Pequeña Vuelta Y Mientras Salí Y Volví Obtuve 1268 Satochis O Si Satochis De Noodle Cash Por Solo Hacer Esa Vuelta Me Es Bajo Realmente No Noté Ningún Tipo Mire Aquí Ya Ya Tengo Recompensas 1268 Satochis Entonces Pues Bastante Interesante Se Los Comparto Para Que Ustedes Lo Instalen A Su Celular Lo Cacharren Lo Prueben Aquí Pueden Ver El Modo Hay Tres Tipos De Modos Está El Económico Que Pues Nos Permite Acceder A Muy Bajas Recompensas El Modo Experto Y El Modo Lo Llaman Aquí Lodicruz Que Es Como El Modo Agresivo O El Insane Y Ese Es El Que Puse Para Ver Que Podía Hacer En Tan Corto Tiempo En El Recorrido Que Hacía A Mi Casa Y Funcionó Muy Bien Porque Detectó Detectó Varios Dispositivos Aquí Como les decía Pues no Voy a detectar Nada Porque Estoy En Un Área Rural Pero Está Bastante Interesante El Proyecto Se Los Dejo Para Que Lo Miren También Para Los Que Desarrollan Apps Y Digamos Que Quieren Una Forma De Monetizar Su App Sin Que Tengan Que Cobrarle A Sus Usuarios Por El Uso Pues Esta Es Una Forma Interesante Utilizando El SDK Lo Incorporan Dentro De Su App Y De Esta Manera Monetizan Y No Tienen Que Cobrar Por La App A Sus Usuarios Y Esto Redunda En Beneficios Para Todos Porque Les Va A Permitir Tener Esta Ventaja De Monetizar Con La App De Manera Automática Sin Pasarle Los Costos Al Usuario Entonces Aquí También Podemos Ser Validadores De Transacciones Aquí Nos Explica Cómo Hacerlo Está Toda La Información Está El Tokenomics Miremos Que El Tokenomics Está Super Les Dejo Enlace En La Descripción Del Video Para Que Lo Miren Todo Y Esta Básicamente Es La Distribución Gruesa Un 60% Se Va Utilizar Para Las Reservas De Minería Un 24% Para El Tesoro Un 10% Para El Equipo Desarrolladores Un 4.5% Para Los Inversores Tempranos Y Un 1.5% Para El Resto Entonces Está Toda La Tecnología Cómo Funciona Aquí Lo Pueden Ver Paso A Paso También Les Dejo El Enlace Para Que Miren La Participación En La Parashane Les Dejo El Enlace Referido Con El Que Pueden Obtener Un 10% Perdón Me Equivoqué Es Un 10% Había Hecho Un 15% Y Es Un 10% Adicional En Tokens Modules Como Modules Por Utilizar Este Enlace Referido Entonces No Vayan A Perder Esa Oportunidad Aquí También Les Dejo El White Paper Para Que Lo Lean Esto Salió En Noviembre Del 2021 Está Está Aquí El Git Book El Git Book Perdón Con Todas Con Todas Las Explicaciones Y Los Detalles Sobre El Proyecto Está Muy Muy Pero Muy Interesante Entonces Nada Esto es lo que Quería Compartirles En el Video De Hoy Muchas Gracias A Todos Por Su Atención No Olviden Que Esta Información Que Manejo Dentro Del Canal Captonomy Es De Manera A Modo Informativo Únicamente No Es Un Consejo O Recomendación De Inversión La Sugerencia Y La Invitación Es A Que Siempre Hagan Sus Propias Validaciones Investigaciones Y Verificaciones Pero Que Sobre Todo Asuman La Total Y Absoluta Responsabilidad Del Manejo De Sus Portafolios En Estos Momentos No Se De Contagiar Del Hay Obvio Noticias Muy Macro Económicas Que Están Impactando Los Mercados Vemos Que El Mundo Cripto O El Mercado Cripto No Es El Único Afectado Para Que Ustedes Se Ilustren Pues Miren Como Han Caído Las Bolsas De Valores Como Han Caído Las Acciones Como Han Caído Los Comodities Y Se Vienen Cambios Muy Fuertes Pero Lo Importante Es Encontrar Un Almacén De Valor Con El Cuál Podemos Proteger Nuestros Capitales Y Para Mí En Este Momento El Mejor Almacén De Valor Es El Mundo Cripto Yo Realmente No Confío En Este Momento Ni En La Finca Raíz Ni En Los Commodities Ni En Las Acciones Mucho Menos Entonces Las Opciones Que Quedan Solo Y Pocas Y La Que Me Da Les Comparto Esa 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 Para Que Ustedes No Sean Presos Del Pánico O Presos Del Miedo Colectivo Y El Índice De Miedo O De Codicia Que Está Haciendo Las Suyas Entonces Si Usted Tiene Desarrolladas Etcétera Etcétera A todos Ustedes Gracias Por La Audiencia Y No Oliden Darle Un Like Si El Video Les Aporta Valor Y Suscribirse Si No Lo Han Hecho Y Compartir La Información Con Más Personas Un Abrazo Para Todos Y Feliz Día